Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Construye tu salud financiera, tu fitness financiero. Miren, para emprender es muy importante convertir ideas en ganancias. Todas esas ideas que tienes. Es muy importante que las escribas. Y que de esas ideas puedas elegir las que tengan el mayor grado de factibilidad económica. Esto quiere decir la mayor probabilidad de éxito en el mercado de que se trate. Porque nos escuchan, gracias a Dios, a través de la web a nivel mundial. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, oye mundialmente. Es necesario que convirtamos ideas en ganancias. De esto se trata la máquina financiera. Y esto tiene que ver con tu estilo de vida. Y con la disciplina que apliques. Por eso hablamos del fitness financiero. Cuando hablamos de fitness, así sea el fitness físico. Hablamos de disciplina. De rutinas productivas desde el punto de vista financiero. Y es muy importante que controlemos nuestras finanzas. Que tengamos dominio de nuestras finanzas. Debemos modelar conductas financieras exitosas. Es decir, observar aquellas personas sobre las que tenemos admiración desde el punto de vista financiero. Bueno, leer sus biografías. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lograron eso? Y modelar esas conductas exitosas. Es muy importante que hagamos inversiones. Y todos podemos hacer inversiones. No se trata de que juguemos en Wall Street, sino que nos eduquemos. Eso es una inversión. Que observemos las conductas financieras exitosas. Eso es inversión. Y que iniciemos una actividad económica que nos permita tener un flujo financiero positivo. Así sea muy pequeña. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Filtank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Filtank, la estrategia es la base de la ventaja.